Uno de los representantes de la Unión de Cooperativas de Transporte Escolar del Cantón Cuenca nos indicó que al ser públicos y comerciales se han fijado una tarifa de 30 dólares por niño. En realidad este año hemos empezado con una tarifa de 30 dólares que es del precio piso, digamos así. Este precio se maneja en recorridos por área urbana, puede variar en diferentes factores y por el arreglo que se llegue el conductor con el padre de familia. Pueden de acuerdo con los padres de familia dependiendo de las distancias y dependiendo de la clase de transporte que se les da a los alumnos. Además expusieron que cuentan con vehículos en óptimas condiciones para el transporte de los estudiantes durante los 10 meses de clases. Este transporte escolar yo creo que es una de las ramas del transporte que ha renovado su parque automotor, yo creo que un 85%. Usted como ve son bucetas, la mínima año 2010, 2009, son todas aprobadas por la Cuencaire, bueno, las autoridades han tenido mucho control con respecto al transporte escolar. Mientras tanto, padres de familia por motivo de trabajo o movilización optan por contratar el transporte escolar para sus hijos. Sí, estamos de acuerdo ahora que hoy en día las cosas han subido y me imagino que sí está bien la tarifa que han puesto a ellos. ¿Cuántas unidades prestan las comodidades de aquí de la Escuela Federal? Sí prestan los servicios porque van los niños que son en cada buceta y no van números mayores. Mauricio Lupercio, Telediario.